Magistrado Ollán Alán. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistradas. Buenas tardes. Es de nuestro interés tres preguntas particulares, pero para poder edificarlas y ponerlas en contexto, le comunico que las tres responden a comunicaciones que hemos recibido con temas que son de alto interés nuestro, del Consejo Nacional de la Magistratura y de un servidor, y que, como ha dicho el presidente del Consejo y el presidente de la República, usted está en pleno derecho de contestarlas o no. Es de mi interés personal que ojalá pueda contestarlas. Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos, de forma íntegra. Señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana, preocupada por el curso que están tomando en nuestro país, los procesos contra la corrupción, y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas, que a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncia, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito de manera sorpresiva viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán en ese juicio votó disidente pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho, aquí viene mi denuncia y preguntas. Le ruego, magistrado, preguntar por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y de manera especial por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018 aproximadamente a las 6.30 pm el señor Fernando H. asistente de Víctor Díaz Rúa pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Canry negro placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos de la calle Núñez y Domínguez por espacio de dos horas en el apartamento 9B propiedad a través de una de sus empresas ocultas. Con el imputado Rúa adquirió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo el caso más grande de corrupción. Y si todo esto fuera poco pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017 a las 2 PM si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga en la librería Cuesta Avenida 27 de Febrero con Lincoln. También pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán señor Paul Ricardo Smith le lleva documentos al abogado del imputado Conrado Pitaluga licenciado Santiago Rodríguez a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez esquina Benito Monción Gasco Honorable magistrado soy responsable de mis denuncias y para el caso que la magistrada Germán se atreva a negarse aquí le remito adjunto fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestra a ella y al país las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en ejercicio de mi derecho como ciudadana estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas pregúntele por favor cómo es posible que después de ella reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz se reúna con él escondida utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de este y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brech pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Corrad y Pitaluga en medio de este proceso pregúntele por favor qué le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Corrad Pitaluga pregunte por favor si esa amistad es tan inocente por qué deben reunirse escondidas pero además pregunte qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas eso si no es ilegal es de poca ética y transparencia y merecemos unas respuestas ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura ¿Quién firma eso? es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato ¿anónimo? sí ¿anónimo? algo tan evidente no tan grave no puede ser anónimo no puede ser partidario en esta sala como deben ustedes saber la Procuraduría General de la República tiene la obligación de mantener el anonimato por ley y pone la ley orgánica del Ministerio Público a toda denuncia ¿por qué acuerda se dice? sí nos interesa saber si es falso o no perdone presidente usted usted sí tiene los datos es anónimo de nosotros pero usted sí lo tiene porque si no en Cámara de Consejo nosotros posteriormente podríamos tenemos la la libertad inclusive la ventana no quiero no quiero es un tema muy grave es un tema muy grave ¿verdad? entonces lo que quisiera saber si usted la dispone de la información pudiéramos en el plazo de la de las formas que el reglamento puede tratar de de manera rica yo que hago una pregunta usted dice que cualquier caso en el que usted haya intervenido si no quiere responder se puede reservar la respuesta me gustaría preguntar algo en todo este asunto yo he visto en Twitter refiriéndose a mí algunos voluntariamente y otros por encargo en cuanto a la amistad con Díaz Rúa yo dije que no iba a conocer ni como juez de instrucción especial ni como juez del pleno y así ha sido si el procurador con su servicio de inteligencia tenía todas sus informaciones cuando yo subí a la medida de coerción debió recusarme y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana entonces así eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara en cuanto a la amistad con Víctor estoy la mantengo me ha tratado con un respeto extraordinario él me visita no tan frecuente y hemos coincidido en diferentes sitios en cuanto a la oficina que está en la avenida Benito Monción con esquina ¿qué fue que dijo? esquina Juan Sánchez Ramírez esquina Benito Monción esa no es esa no es la oficina de Santiago Rodríguez de Chago que es mi amigo del alma que ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fueran gente como Chago Chago es una persona con una formación exquisita tanto en derecho como en la cultura en general y los paquetes misteriosos son libros que si quieren pueden ir vayan ahora y allá en su oficina Chago a ver qué es y también yo le mandaba muchas cosas no a Conra Díaz libros folletos cuestiones era a Tony Delgado a la oficina donde estaba Díaz Rúa yo en el ejercicio profesional no he sido discriminatoria con nadie recibo a cualquier usuario quien sea he establecido que casi yo debo tener una justicia de proximidad yo no ando buscando a a chantajistas para que diga nada de nadie ¿algo más? sí siga la pregunta que usted entienda de cualquier caso que usted haya participado según el reglamento se puede reservar cualquier respuesta pues no le respondo ninguna más al señor muy bien continuo gracias señor presidente al terminar el turno gracias el segundo caso y leo la comunicación también magistrada Germán es el siguiente fecha marzo de 2019 honorable magistrado ha salido en la prensa que la magistrada Miriam Germán pretende continuar en la suprema corte de justicia sin embargo con todo el respeto en su condición esa magistrada debe explicar al país como ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y porque está usando a su hijo de testaferro colocando su nombre unos bienes que él no puede justificar pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven como hecho alarmante denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa pero la tiene a nombre de su hijo interdicto Orlando López Germán también tiene a nombre de su hijo interdicto el apartamento 2B del residencial Manatí en la calle Juan Sánchez Ramírez del sector Gasco como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes tengo derecho a saber por qué esos bienes inmuebles están a nombre de su hijo interdicto cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital pero lo más cuestionable es que esos inmuebles siendo realmente de ella no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma los haga figurar como si los compró su hijo interdicto que nunca ha trabajado lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia me despido esperando que usted tenga la suficiente interesa para denunciarlo aquí informado y presentar a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mi denuncia gracias anexo fotos de la lujosa villa del apartamento para preguntarle por qué no figuran en su declaración jurada por qué están a nombre de su hijo y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos me gustaría ver las fotos de la hermosa villa no lo distingo de aquí y del apartamento también este no es el lugar donde yo vivo el lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando y en cuanto a la a la casa de Ocoa sí es esta y le voy a decir una cosa yo tengo cuatro hijos dos de ellos nacieron fuera del matrimonio su padre era el doctor Antonio López Rodríguez Antonio López Rodríguez tenía una casa en la en las Mercedes tiene dos solares frente a Hemingway Hemingway tiene una un terreno que da a la charles de gol que en título tiene 35 mil metros pero en en posesión tiene 20 mil yo tenía una casa en las praderas la vendí un apartamento en las praderas lo vendí se vendió la casa de la la casa de la Mercedes y el papá de esos dos muchachos tiene tuvo una cantidad extraordinaria de obras de arte obras de arte de Colson obras de arte de Hernández Ortega de Hernández Ortega y de de Virgilio Méndez y muchísimas cosas más y no es que yo use a mi hijo de testaferro y usted ha tenido el mal gusto de decir que es ahorita usé el término con capacidad diferenciada usted dice que es un no interdicto no fue otra cosa que dijo no no usted dijo algo más entonces en esa casa hay parte de mi dinero y hay parte del del porque yo se los rega lo que me lo que saqué de la venta de la casa se los regalé a él y con lo que él tenía de lo que le tocó de su padre le gustaba el campo y yo lo tuve y se hizo esa construcción por cierto que el ingeniero que la hizo se suicidó hace unos meses y otra y otra cosa sí una última mire y de esas propiedades que tiene en la charles de gol y en la y en el por allá frente a Hemingway más unas propiedades en como que se llama esta zona grosera por Macorís por ahí otras propiedades que tienen esas eran de su padre y de eso lo único que yo tengo es una deuda de tres millones de pesos con el VHD que los tomé el préstamo para pagar el IPI de la de la propiedad de la charles de gol y de las otras dos y me hizo tres millones de pesos porque logré que me le quitaran la mora y los recargos sus agentes especiales no llegaron ahí no llegaron ahí pero sí me entregaron un contrato todas las personas que conocemos porque mucha gente le envía información a uno no solamente sea denunciante no son agentes lo dijera si son agentes ahora le voy al tercer punto pero si nos dieron los contratos de compraventa donde no se hace ver ningún tipo de donación ni tampoco se hace ver ningún tipo de herencia si no hubiéramos tenido eso no hubiéramos traído el tema para dar la oportunidad de aclararlo o sea son contratos de compraventa pura y simple firmados por Miriam Germán donde se paga dinero en efectivo para la compra del Solardo Co en particular lo tenemos aquí se lo podemos también mostrar y yo le mandé una lista le mandé una información al consejo sobre todo lo que yo había percibido y de donde venía cada cosa que había comprado mi hijo entonces yo no sé tercero y último esta es una comunicación que recibimos magistrada por parte de el juez José Gregorio Bautista Vargas juez de la segunda sala de trabajo de la provincia de Santo Domingo firmada por el propio juez cuyo detalle traemos a su conocimiento sencillamente para que nos diga si es cierto o no la carta tiene varias páginas pero solamente voy a resaltar por un tema de economía en el tiempo y respecto a los derechos magistrados a los demás miembros del consejo y luego los siguientes él se refiere al caso RICIC el caso de un narcotraficante o un presunto narcotraficante acusado por el ministerio público desde hace muchos años y que hoy todavía permanece en prisión y él se refiere a lo siguiente él dice que en atención a los anteindicados es decir a la narrativa del caso del narcotraficante ante RICIC la conformación del tribunal colegiado de la provincia de monteplata lo fue juan pablo ortiz peguero presidente bernardo coplin garcía miembro y yo jose gregorio bautista vargas miembro constituidos únicamente para conocer para conocer el proceso seguido a los imputados Winston RICIC Rodríguez y Nelson RICIC Delgado que en el curso de la sustentación del proceso fui contactado y llamado por razones inicialmente desconocidas a la residencia personal de la jueza Miriam Germán Brito actual presidente de la segunda sala de la suprema corte de justicia y por primera vez me hace una solicitud de tipo inadecuada ello aparentemente basada en la relación de cercanía formada durante siete años que labore junto a ella en la primera sala de la cámara penal de la corta apelación del distrito quien en todo momento me trató como un hijo sin embargo nunca hasta ese momento me había solicitado algo de esa naturaleza que una vez allí me comenta que tiene un amigo español y que dicho amigo tiene interés en saber si se puede hacer algo con el proceso seguido al gallero refiriéndose con ello al imputado Winston Ricic Rodríguez palabras textuales a lo que de manera inmediata le respondo sin titubeos que no respuesta que entendí que había comprendido y dimos por terminado el tema y procedí a marcharme a mi casa pues ella nunca me había hecho solicitudes de esa índole que posterior a ese día en el mes de abril la jueza Miriam Germán Brito por vía de comunicación de Whatsapp proceda a solicitar verme por segunda ocasión refiriéndome que tenía algo que comunicarme a lo que yo intenté evadirla dando ello lugar a que en sucesivas ocasiones y con insistencias continuara su urgente necesidad de verme por lo que no tuve más remedio que ir a su casa ojo ella me dijo que tenía que decirme algo debido a mi negativa de verla pues ella sabía que el tema ya se había cerrado con mi negativa lo cual no comprendí su insistencia sin embargo para mi sorpresa allí nueva vez me hace referencia al caso antes citado preguntando si se podía hacer algo con relación al proceso en cuestión lo que les reiteré de la misma respuesta negativa de la primera vez no se puede yo siempre estuve firme que en reuniones antes indicadas la conversación nunca superó la fase de la manifestación de la intención de la jueza Miriam Germán Brito pues inmediatamente sin que hubiera mayores palabras y sin que me hablara de montos ni de nada similar le manifesté que eso que ella solicitaba era imposible por lo que no volví a reunirme con ella afirmo de manera categórica que estoy ansioso porque se evidencia la verdad del asunto y para ello me pongo a total disposición para colaborar con cualquier diligencia investigativa que deseen y apruebo cualquier tipo de búsqueda el presente documento ha sido redactado en fecha 17 de enero del 2019 José Gregorio Bautista Vargas WES el contenido de ese documento no se corresponde con la realidad lo que él ha dicho sí es que para mí fue como un hijo yo que soy muy padre que trabajamos muchos años juntos y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven tengo entendido que él ahora está envuelto en una serie de de en un asunto como de una especie de obsesión religiosa pero no sé más nada gracias magistrada eso es mentira gracias no conozco a ese señor no tengo ningún interés no tengo fortuna personal y de este puesto me voy como salí y si usted quiere si si esto fuera de doble vía habláramos de usted muchas gracias si señor presidente si quiero expresar mi opinión ha sido una burda agresión improcedente premeditada y alevosa para los fines de lugar con una irresponsabilidad del anonimato donde cualquier persona que bien pudo utilizar el mecanismo que pudo haber utilizado el mecanismo que planteó el consejo nacional de la magistratura en un espacio de tiempo para las objeciones y reparaciones lo cual le pudo haber dado la oportunidad a doña Miriam de poder hacer una defensa reflexiva pero ante tanta irresponsabilidad yo creo que el consejo nacional de la magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables porque esto se puede hacer para cualquiera de los postulantes o en este caso de los evaluados que pudieran estar en esta sala y que cada quien tendría que poner su balba en remojo ante tanta irresponsabilidad de manera que en lo que respecta a nosotros como miembros del consejo este consejo se respeta y es por primera vez en la historia que he visto tanta agresión irresponsable lo cual nosotros no podemos darle adquiesencia